Bañados en oro fue como regresaron los integrantes de la Academia de Taekwondo Panamericano Centro de Coatzacoalcos, de lo que fue la sexta copa justa heroica celebrada en Cárdenas Tabasco, cosecha que les permitiría quedarse con el subcampeonato por equipos en la modalidad de foráneos, así lo detalló su profesor Erick Sosa. Bueno, nos fue muy bien ya que logramos el subcampeonato por equipos foráneos, fueron nueve competidores, pero el puntaje que hicimos en este evento nos ayudó ya que la medalla de oro valía 10 puntos, la de plata 5 y la de bronce 1 y logramos obtener de nueve, nueve medallas de oro, así que hicimos 90 puntos y eso nos alcanzó para obtener el subcampeonato. Por su parte, Esther Villalobos habló sobre su participación en el certamen tabasqueño. Al momento que gané primer lugar me sentí muy feliz porque yo casi no había llegado a primer lugar en varios torneos. Por ahora este grupo se preparará para lo que será su participación en la Gran Copa Chiapas, así como en su próximo examen de grados, el cual se desarrollará el venidero 18 de junio. En la cámara de Duarte Román, para más deportes, Enrique Martínez.